INTELIGENTE 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 Trimestre 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 Medio 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 Mencionar 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 Alrededor 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 Vecino 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 Pensar 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 Aburrido 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 Séptimo 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 Encontrar 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 Inteligente Inteligente Trimestre Trimestre Medio Medio Mencionar Mencionar Alrededor Alrededor Vecino Vecino Pensar Pensar Aburrido Aburrido Séptimo 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 Encontrar Encontrar Fiebre 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 Corto 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 Venta 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 Máquina 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 Medicina 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 Nervioso 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 Permitir 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 Que 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 Problema 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 Pueblo 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 Fiebre Fiebre Corto Corto Venta Venta Máquina Máquina Medicina Medicina Nervioso 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 Permitir Permitir Que 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 Problema 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 Pueblo 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 Tens Excitar 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 Ambulancia Rodar 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 Lobo 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 Isla 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 Empujar 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 Barrer 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 Felicidades 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 Ver 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 Pañuelo 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 Excitar Ambulancia Ambulancia Rodar Rodar Lobo Lobo Isla Isla Empujar Empujar Barrer Barrer Felicidades Felicidades Ver Ver Pañuelo Pañuelo Medida 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 Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles octavo 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 simpático 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 delicioso 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 martillo 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 seguir 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 podría 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 insecto 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 apart despierto 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 Medida Tienda de comestibles Tienda de comestibles Octavo Octavo Simpático Delicioso Delicioso Martillo Martillo Seguir Seguir Podría Podría Insecto Insecto Despierto Malo 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 Todavía 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 Imagen Imagen Imagen. 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 Ganancia. 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 Temor. 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 Peine. 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 Ordenado. 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 Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Ingeniero. 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 Malo. Malo. Todavía. Todavía. Ingeniero. Imagen. Imagen. Ganancia. Ganancia. Temor. Temor. Peine. 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 Ordenado. Ordenado. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Un décimo. Un décimo. Ingeniero. Ingeniero. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Prisa. 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 Tal. 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 Gol. 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 Desconcertado. 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 Momento. 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 Opuesto. 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 Perder. 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 Vacaciones. 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 Esperar. 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 Paso de peatones. Paso de peatones. Prisa. 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 Tal. Gol. Gol. Desconcertado. Ol. Desconcertado. Momento. Momento. Opuesto. Opuesto Perder Verder Vacaciones Vacaciones Esperar Esperar Límite 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 Mermelada 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 Perfecto 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 Salado 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 Ya que Fijar 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 Joven 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 Cielo 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Baloncesto 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 Límite Límite Mermelada Mermelada Perfecto Perfecto Salado Salado Ya que Ya que Fijar Fijar Joven Joven Cielo Cielo Con rapidez Con rapidez Baloncesto Baloncesto Exprimir 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 Partido 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 Cada Cada Saco 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 Cuarto 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 Debe 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 Aventuras 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 Mucho 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 Durante 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 Exprimir Exprimir Ruidosamente Ruidosamente Partido Partido Cada Cada Saco Saco Cuarto 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 Debe 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 Aventuras Aventuras Mucho Mucho Durante 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 Juntos 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 Creer 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 hobby 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 valor 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 Otro 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 Periódico 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 Cómodo 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 Ciencia 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 Vela 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 Juntos Juntos Creer 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 Claramente Claramente Hobby 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 Valor 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 Otro Otro Cómodo Periódico making Veren Periódico Vela Espectáculo 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 Agradable 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 Rosa 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 Tamaño 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 Bañera 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 Arena 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 Minúsculo 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 Nada 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 Lánfar 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 Guía 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 Espectáculo Espectáculo Agradable Agradable Rosa Rosa Tamaño Tamaño Bañera Bañera Arena Arena Minúsculo 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 Nada Nada Lánfar 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 Guía Guía Hora Pelar 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 nadie barato barato así que así que así que así que confianza 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 enojado 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 cuidado 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 lago 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 entender 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 pelar 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 nadie 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 barato 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 enoj enojado enojado cuidado lago 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 ya ya sea ya sea ya sea ya sea ya sea lado yo lo eso lo Soplo. Escucha. 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 Útil. 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 Preguntarse. 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 Ángel. 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 Solitario. 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 Manera. 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 Honesto Honesto Áspero 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 Ya sea Soplo Escucha Útil Preguntarse Preguntarse Ángel Solitario Solitario Manera Manera Honesto Honesto Áspero Áspero Historia 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 Garaje Juntado 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 Dolor de muelas Camsado Camsado Diferente 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 Dormir 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 Excursionismo 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 BASTO 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 Varios 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 Historia Historia Garaje Juntado Juntado Dolor de muelas Cansado Diferente Diferente Dormir Dormir Excursionismo Excursionismo Basto Basto Varios Varios Paraguas 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 Estación 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 Celebrar 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 Detrás 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 Armario 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 Dulce 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 Rápido 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 Idioma 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 Crear 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 Paraguas 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 Estación Estación Silencio 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 Celebrar Celebrar Detrás Detrás Armario 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 Dulce Dulce Rápido 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 Idioma 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 Crear Crear Programar 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 Mercado 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 Par 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 Olvidar 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 Pasar 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 disparar 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 media 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 forma 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 estas 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 enzima 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 programar mercado 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 par par olvidar 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 pasar 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 disparar dispar dispar disparar media 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 forma enzima 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 motel mad 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 Siempre Globo Extraño Soleado 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 Confundir 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 Introducir 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 Llenar Llenar Cebra 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 Ignorar 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 Mantener 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 Siempre 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 Globo Globo Extraño 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 Soleado 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 Hot Conexión Confundir 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 Cebra. Ignorar. Ignorar. Perezoso. 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 Querido. 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 Lavandería. 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 Difícil. 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 De acuerdo. Agrio. 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 Señor. 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 Salvar. 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 Graduado. 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 Padre. Entман. Pérezoso. Mezant. A albertura. Ferio. Querido. Lavandería. Lavandería. Difícil. Difícil. De acuerdo. De acuerdo. Agrio. Agrio. Señor. Señor. Salvar. Salvar. Graduado. 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 Entrar. Entrar. Vida. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Compartir. 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 Estanque. 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 Omitir. 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 Campo. 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 Diligente. 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 Bastante. 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 Tomar. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Compartir Compartir Estanque Estanque Omitir Omitir Campo Campo Diligente Diligente Bastante Bastante Tomar 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 Gerir Gerir Paso 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 Gatear 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 Deseo 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 unirse, reparar, 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 crecer, crecer, crecer. Aumento, 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 frustrar, frustrar. Abrazo, 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 abrazo. Fecha, fecha, fecha. Paso, paso. Gatear. Gatear. Deseo. Deseo. Unirse. Unirse. Reparar. Reparar. Crecer. Crecer. Aumento. Aumento. Frustrar. Frustrar. Abrazo. Abrazo. Fecha. 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 Grabar. 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 Béisbol, 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 Temprano, Temprano, Temprano. Playa, 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 Playa. espacio esta 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 darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta darse cuenta servir 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 Servir. Entrada. 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 Premio. 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 Grabar. Grabar. Béisbol. Béisbol. Temprano. Temprano. Playa. Playa. Espacio. Espacio. Está. Está. Darse cuenta. Darse cuenta. Servir. Servir. Entrada. Entrada. Premio. Premio. Mareado. 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 Chino. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Sexto. 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 Tarro. 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 Jalar. 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 Intercambiar. 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 Milagro. 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 Trozo. 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 Mesa. 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 Mareado. Mareado. Chino. Chino. Pedir prestado. Pedir prestado. Sexto. Sexto. Tarro. Tarro. Jalar. 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 Intercambiar. Jalar. Mareado. Intercambiar. Trozo Mesa Mesa Cómic 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 Sangre 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 Ruidoso 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 Carrera 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 Círculo 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 Viaje 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 Construir 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 Mente 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 Capitán 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 Tradicional 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 Cómico Cómico Sangre 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 Ruidoso 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 Carrera Carrera Adaptgasp решeren Cómo Círculo Hérolicduino Dejado �ir Tranquilo ¿Nehee? Tey Somo Sabe Mir En Contro Construir Mente Capitán Tradicional Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Excursión 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 Pema 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Teatro Trastornado 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 Hilo 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 Escapar 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 Museo Museo Uña Pedir disculpas Excursión Tema Tema Acerca de Teatro Teatro Trastornado Hilo Hilo Escapar Museo Museo Uña Uña Amargo 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 Algún lado Algún lado Algún lado Subida. 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 Brillante. 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 Dividir. 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 ¿Dónde? 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 Alguna. 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 Dubbo. 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 Ambos. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Amargo. 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 Algún lado. Algún lado. Subida. Subida. brillante. 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 Dividir. Dividir. Dónde. Donde. Donde. Alguna. Alguna. Dubbo. Dubbo. Ambos Ambos Dolor de estómago Dolor de estómago Accidente 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 Empresa 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 Interesante 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 Ambriento 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 Quejar 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 Burbuja 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 Vestir 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 Dinero 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Araña 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 Accidente Accidente Empresa Empresa Interesante Interesante Hambriento Hambriento Quejar Quejar Burbuja 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 Vestir Vestir Dinero 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 Dibujos animados Dibujos animados Araña Araña Doble 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 Recoger 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 Favorito 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 Que 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 Gastar 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 Audiencia De todas formas De todas formas Hábito 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 Corona 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 Marzo 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 Doble Doble Recoger Recoger Favorito 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 Que Que Gastar 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 Audiencia 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 De todas formas De todas formas Hábito Hábito Corona 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 Marzo 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 Nunca 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 Más 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 Suerte 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 Desperdicios 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 Dinosaurio Dinosaurio Pronto 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 Huelga 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 Fracaso 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 Heman 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 Excepto 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 Nunca 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 Más 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 Suerte 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 Desperdicios Desperdicios Dinosaurio Dinosaurio Pronto 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 Huelga 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 Imán Excepto 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 Diseñador 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 Regalo 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 Además 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 bueno 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 grieta 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 a menudo a menudo a menudo a menudo cuál 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 primero 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 tesoro 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 una vez una vez una vez una vez una vez una vez diseñador diseñador regalo 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 además además bueno bueno no no grieta 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 a menudo a menudo a menudo helí helicóptero 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 Muerto 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 Obtener 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 Cueva 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 Perdonar 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 Dibujar Universidad 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 Explique 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 Apreciar, sentar, 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 helicóptero, helicóptero, muerto. Obtener, obtener, cueva, cueva, perdonar, perdonar. Dibujar, 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 universidad, universidad. Explique, explique. Apreciar, apreciar. Sentar, sentar, sentar. Poder, poder, poder. Poder, poder. Odio, odio. Odio, odio. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Correcto. 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 Entre. 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 Ya. 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 Mediante. 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 Plato Trabajo 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 Práctica 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 Poder Poder Odio Odio Dolor De Cabeza Dolor De Cabeza Correcto Entre 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 Ya 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 Mediante 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 Práctica 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 Película 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 Necesitar. 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 Movimiento. 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 Sin. 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 Estúpido. 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 Entre. 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 Dolor. Dolor. Película. Película. Pegamento. Pegamento. Pertenecerá. Pertenecerá. Diccionario. Diccionario. Necesitar. Necesitar. Movimiento. 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 Sin. Sin. Estúpido. Estúpido. Entre. Entre. Mitad. 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 Suministro. 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 Grosero 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 Mayo 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 Computadora 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 Rico 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 Hierba 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 Promover 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 Piso 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 Embotar 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 Mitad Mitad Suministro Suministro Grosero Grosero Mayo Mayo Computadora Computadora Rico Rico Hierba 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 Promover Promover Piso Piso Embotar 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 Gimnasio 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 Volverse 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 Contar 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 Océano. Océano. Diario. 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 Clase. 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 Dedo. 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 Será. 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 Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Valioso. 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 Gimnasio. Gimnasio. Volverse. Volverse. Contar. Contar. Océano. Océano. Diario. Diario. Clase. Clase. Dedo. 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 Cera. Cera. Fuera de. Fuera de. Valioso Valioso Alumno 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 Nosotros 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 Propio 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 Contiene 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 Gusto 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 Efectivo 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 Alguna Cosa Alguna Cosa Alguna Cosa Alguna Cosa Habla 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 Regreso. 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 Alumno. Alumno. Nosotros. Nosotros. Propio. Propio. Contiene. Contiene. Gusto. Gusto. Efectivo. Efectivo. El respeto. El respeto. Alguna cosa. Alguna cosa. Habla. Habla. Regreso. 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 Descanso. 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 Niño. 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 Paz. 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 Enseñar. 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 Escoger. 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 Restaurar. 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 Polvo. 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 Moderno. 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 Discutir. 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 Solamente. 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 Descanso. Descanso. Niño Niño Paz Paz Enseñar Enseñar Escoger Escoger Restaurar Restaurar Polvo Polvo Moderno Moderno Discutir 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 Solamente Solamente Dentro 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 Temeroso Temeroso También 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 Brillar 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 Suficiente 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 Solo 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 Persona 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 Petróleo 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 Pesado 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 Poema 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 Dentro Temeroso 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 También También Brillar 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 Suficiente 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 Solo 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 Persona Persona Petróleo 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 Pesado 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 Poema Poema Palacio 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 Dar dar peligroso gestar corbata 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 ajedrez 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 asustado laico 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 patata 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 mordedura 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 palacio palacio dar 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 peligroso peligroso estar 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 corbata 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 ajedrez 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 Laico Laico Patata Patata Mordedura Mordedura Frase 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 Cosecha 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 Dejar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Famoso 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 Traer Grado 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 Mejor 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 OSCILACIÓN CALMA 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 FRASE FRASE COSECHA COSECHA DEJAR DEJAR ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? FAMOSO FAMOSO TRAER TRAER GRADO GRADO MEJOR MEJOR OSCILACIÓN OSCILACIÓN CALMA 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 FIRMAR 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 COCINA 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 LÁGRIMA 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 perdón encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de asistir 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 cuidadoso 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 público 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 de vera de vera de vera de vera tos 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 firmar firmar cocina cocina lágrima lágrima perdón perdón encargarse de encargarse de e o l te asiste limítame DEVERA TOS TOS PRESTAR 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 CULPA 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 LADRÓN 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 PASTA DENTAL 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 diferencia lengua 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 maní 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 espere 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 dos veces dos veces dos veces dos veces rasguño 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 prestar prestar culpa 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 ladrón ladrón pasta pasta dental pasta dental diferencia diferencia lengua 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 maní 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 espere 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 rasguño 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 pareja 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 junto a junto a junto a oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Tímido 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 Estornudar 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 Casar 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 Preserir 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 Bloquear 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 Suave 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 Leer 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 Pareja Pareja Junto Junto a Junto a Junto a Oficina postal Oficina postal Oficina postal Tímido 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 Estornudar 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 Casar Casar Doe Esperer 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 Close Bloquear, bloquear, suave, suave, leer, leer, castillo, castillo. Castillo, castillo, gatito, gatito, gatito. Privado, privado. Privado, privado. Estante. 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 Encontra. 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 Importante. 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 Saber. 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 Aunque. Querer. 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 parecer parecer castillo gatito privado privado estante estante en contra importante saber saber aunque aunque querer querer parecer parecer línea 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 pared 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 piloto 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 incluso 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 pasado 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 continuar 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 costa 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 cierto 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 oscuro 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 paquete 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 linea linea pared pared piloto 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 incluso paso 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 continuar 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 costa costa para y a y a a a a Cierto Oscuro Paquete Paquete Gritar 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 Suelo 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 Segundo 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 Sí 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 Baño 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 Orden 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 Esconder 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 Por favor. Selva. 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 Exterior. 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 Gritar. Gritar. Suelo. Suelo. Segundo. Segundo. Sí. Sí. Baño. Baño. Orden. Orden. Esconder. Esconder. Por favor. Por favor. Por favor. Selva. Selva. Exterior. 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 Exterior.